Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar Me dicen fin de año, porque te pongo a ver Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Siento que los que están en fila, que recogen y más que mochila Y los que ya te ven tranquila, porque yo soy tu bebé Y tú eres mi bebé Me agarrimo un avión sin saber pa' dónde Te llamo una playa sin tiburones Y yo besándome lo que dice que se tiene nada de lo mejor Tengo la lancha aquí ya, con quito y agua salada Y otra de baño con cervecita y maná Mañana Tengo la lancha aquí ya, con quito y agua salada Y otra de baño con cervecita y maná Y otra de baño con cervecita y maná Que nada te destruya, te destruya Si te vi una sonrisa del mundo y a mí me gusta la tuya Solo la tuya Lo que siento ya es muy odio El mundo sin ti lo odio Y yo creo que ya no soy Que yo quiero ser tu novio Y me hice en aeropuerto Porque te pongo a viajar Me hice en gimnasio Porque te pongo a sudar Me hice en gimnasio Porque te pongo a ver Quiero cuadrarme contigo Y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé 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 Tu bebé